Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, pues estamos nuevamente aquí retomando la plática que quedó pendiente. El día de hoy vamos a hablar acerca de la prevención natural del cáncer con nuestros invitados que la vez pasada tuvimos también. Está con nosotros el doctor que es médico o oncólogo quirúrgico, el doctor Krakauer. También está con nosotros Sara, que es una amiga de nosotros que nos va a platicar acerca de su testimonio, su experiencia después de haber padecido cáncer. Brisa Morgado encabezando a Bali con terapias holísticas y bueno, Pablo León también terapeuta acerca de las terapias holísticas. Hola doctor, buenas noches. Buenas noches Sara, por la invitación. Hola Sara, bienvenida y bienvenido Pablo. Buenas noches. Sara, nos quieres platicar de tu experiencia, de tu testimonio y bueno, yo creo que muchas de las mujeres que nos escuchan, sobre todo en este mes que es de la prevención van a identificarse mucho contigo y aprender. Sí, buenas noches, mi nombre es Sara Herrera, tengo 44 años. El cáncer llegó a mi vida en el 2015. Yo al hacer una revisión médica me diagnosticaron cáncer de mama. Gracias a Dios mi cáncer estaba en etapa 1 y me hicieron una, me quitaron mi seno izquierdo y me dieron quimioterapia, no me dieron radios porque mi cáncer estaba a una etapa temprana y de ahí es que viene la recomendación de la prevención. Una persona que se detecta el cáncer en ciertas etapas, el doctor lo debe saber, ¿verdad? Cambia mucho el tratamiento a seguir, ¿no? Entonces, entre más a tiempo estemos, cuando nos descubrimos el cáncer, los resultados son mejores, ¿sí? En mi caso, pues no recibí radio, solo quimios y pasaron, pues acabé todo mi proceso, se me cayó el cabello, todo lo que pasa con todo el proceso de quimioterapia y ahorita ya estoy en remisión, sigo con tratamientos, sigo con revisiones, sigo con exámenes, esto nunca se acaba, esto siempre, no se acaba, bueno, muchas personas, por ejemplo, llegan a un determinado tiempo y dicen, ay, pues ya, ya la salvé, ¿no? Y ya no se revisan y a veces vienen las, las, la reincidencia y, pues, el cáncer no tiene palabra, ¿no? Entonces no sabemos si va a reincidir o no, pero lo mejor, como siempre, es la prevención, estar vigiladas, estar cuidadas, tener buena actitud, yo con el cáncer, la verdad, tuve una buena actitud hacia el cáncer, ya que me dio el cáncer, pues dije yo, pues ya, ya está, ¿qué hago? Entonces lo que yo hice fue darle una buena cara a eso y afrontarlo con mucho amor, yo lo afronté con mucho amor, yo lo afronté con, siempre de la mano de Dios, ¿no? Yo creo mucho en Dios, entonces yo me agarré de él y este, y la verdad, me fue muy bien en lo que, en lo que cabe, porque yo nunca me vi, este, muy deprimida, ¿no? O sea, pues sí con los altibajos que tiene la enfermedad, con los sentimientos, pues, encontrados y todo eso, ¿verdad? Pero siempre echándole ganas y este, y hasta ahora, hasta ahora me he mantenido así, con una buena actitud, y guapísima, aparte. Gracias, y dando la mejor cara, ¿no? Entonces mi, mi, mi bandera en esto es este, afronten todo lo que viene con buena actitud, con valentía, al lado de buenos médicos, al lado de buenos profesionistas, hacer lo que ellos nos dicen, porque ellos saben por qué nos dicen lo que nos dicen, y yo ahorita, por ejemplo, yo ya estoy en remisión, ahora, viendo el tema, ¿no? Yo decía, bueno, ahora que yo ya, yo ya no tomo medicamentos, durante cinco años yo tomé un, este, inhibidor hormonal, el tamoxifeno, entonces, este, yo ya lo dejé de tomar, el tamoxifeno da muchas secuelas, también como las quiños, por ejemplo, ahora sí yo, en mí aplica el, el dicho de, abuelita, ¿será que va a llover? Porque ya te duelen los, los huesos, ¿no? Ya sabe uno cuando empieza la humedad, este, te duelen los huesos, son secuelas propias de la enfermedad, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, yo ya estoy viviendo eso de, ahora, ¿qué tengo que hacer? Ya que estoy libre de medicamentos, ya que no estoy tomando nada, entonces, ahora, ¿cómo puedo cuidar mi cuerpo, sí? Para que no me vuelva una o para que lo que yo tengo lo mantenga en buen estado, ¿no? Entonces, ¿cómo vitaminarme? Hay muchos mitos, por ejemplo, yo cuando estaba en el, en el, en el tratamiento nos decían, no tomes vitaminas, ¿no? Y el doctor me dijo, no tomes vitaminas, no el, no el doctor, muchas personas te van diciendo, no, no hagas esto, no hagas el otro, muchas cosas que a veces uno no, no, no sabe y por, por desconocimiento, este, haces o no haces, ¿sí? Entonces, por eso, este, a mí me, me gustó mucho este tema para, de tocarlo porque ahora en mi proceso, en mi, en mi tiempo que estoy ahorita, ¿qué hago, qué sigue, qué, qué puedo tomar para yo poder seguir bien, ¿no? Bastante bien. Bueno, para eso yo creo que el doctor nos puede ayudar bastante. Bueno, la verdad es que el caso de Sara es algo, es algo muy especial, ahora que cuando la conocí me explicó todo, tiene, no es el típico cáncer de mama tratado de las maneras que normalmente se hacen, pero bueno, como ella dice, la mano de Dios la llevó, este, adelante, que eso es muy importante y la actitud que tienen. Muchas veces el consultorio yo desde que le doy la noticia al paciente con la cara que veo y la actitud sé si como tiene más posibilidades de salir adelante o no. Y Sara está en esta parte que tienen muchos pacientes oncológicos que ya se les dieron los tratamientos estándar, que ya estuvieron una vigilancia adecuada aproximadamente 5 años cuando pensamos que ya es menos probable que regresen, que baja mucho la probabilidad. Sin embargo, lo que se nos olvida es que podemos desarrollar otro cáncer. O sea, ya es en la mama contraria o ya es en otro lugar. El hecho de haber tenido cáncer en un lugar ya es un poco rojo, que puede haber una alteración genética. Es por eso que, como decimos, el seguimiento debe ser estrecho. Seguimos que tener, haciendo nuestros estudios normales, los de detección oportuna, tanto cáncer de mama, de cervix, de colon, y identificar que otros órganos puede ser donde otra vez, digamos, se prenda la lucecita de una cosa otra vez mala para poderlo identificar a tiempo. Yo soy muy de la idea que, aparte de los tratamientos médicos estándar que hay, tenemos que complementar al paciente desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista físico, emocional, espiritual. Hay que tener al paciente como un todo, porque pues realmente no solo es él, también es su familia, son sus amigos, el cáncer permea hacia todos los demás. Entonces, hay que tener un adecuado manejo de eso. Y la parte a la que llevo un tiempo ya dedicándome, más de cinco años, es la investigación en productos naturales que puedan ayudar al cáncer efectivamente, porque en el mercado hay muchísimos productos y realmente uno no va a encontrar en un tratamiento natural, en un suplemento o un tratamiento nutracéutico, que ya es la unión de varios suplementos que nos van a dar la posibilidad de tener un efecto benéfico sobre la paciente, no van a curar el cáncer. Esa es la parte en la que tenemos que entender muy bien, es un complemento, pero ese complemento nos puede ayudar mucho. Por ejemplo, yo las recomendaciones que siempre doy es la vitamina D3, ya que no viene ningún alimento prácticamente, entonces hay que consumirla regularmente. Yo la consumo diario y lo recomiendo para los pacientes con cáncer, ya también eso está en sociedades médicas internacionales recomendado. Las que son mezclas de plantas, de hojas de árboles como moringa, esplurina, nopal, ese tipo de cosas, son antioxidantes muy potentes que nos van a ayudar a neutralizar los radicales libres, que son como la basura de nuestro metabolismo, que al mismo tiempo nos hace daño y lastima el ADN. Y otras cosas de las que disponemos son minerales, por ejemplo, que absorben metales pesados, como la solita, que es un mineral que es tan seguro como tomarse una tableta de calcio, pero va a tener unas cargas selector magnéticas que hace que se le peguen los dones positivos, las toxinas y los metales pesados que son muy tóxicos. Entonces, hay una infinidad de estos productos. Yo les recomiendo que siempre que vayan a consumir algo así se den cuenta, número uno, la intención con la que están hechos, quién lo está haciendo, por qué lo está haciendo, porque eso va a repercutir. Los que diseñamos productos nutracéuticos estamos pensando en el paciente, no en nosotros. Entonces, tengan cuidado con eso y también les dejo que yo estoy muy de acuerdo con la terapia cannabinoide, con el CBD. Obviamente estos derivados de la planta del cannabis tienen muchísimos beneficios a todos los niveles, a la náusea del paciente que está en quimioterapia, pero también nos ayuda mucho a mejorar el sueño, la ansiedad. Entonces, sigo con los beneficios, voy a sonar a medicamento milagro, pero la explicación de lo que hace esto, y por lo que fue que se hizo tan famoso, fue porque reduce las convulsiones en los pacientes que no les controlan las convulsiones fácilmente. Entonces, al disminuir la velocidad que colen los impulsos eléctricos en el cerebro, pues nos va a hacer que estemos más tranquilos, que percibamos menos el dolor, que podamos dormir mejor, que podamos tener menos náusea, ¿no? Y también mucha gente lo usa para la ansiedad. También hay que encontrar un súper buen CBD hecho por alguien que lo avale, que esté hecho en un laboratorio y bueno, o sea, no dejar de pensar en todos estos productos naturales que de verdad nos ayudan muchísimo. Y bueno, para la parte holística, que también me gusta muchísimo, que hemos trabajado con los pacientes en estas cuestiones emocionales, pues ellos nos pueden platicar mejor porque son los que están enfocados a esa área, pero si ustedes hacen solo el tratamiento médico, aunque tengan complementos, si no trabajan la parte emocional, no se va a cerrar el 360 de un tratamiento óptimo para un paciente con cáncer. Qué interesante, doctor. Y bueno, ¿esto que comentas es más para los que ya padecen algún tipo o lo podemos tomar, por ejemplo, los que no estamos en un proceso así o es preventivo para todo el mundo? Voy a usar un ejemplo. La vitamina D3 que sube las defensas, que aumentan nuestra inmunidad innata, que hace que nuestros lóbulos blancos estén más al pendiente de cualquier cosa que pase, con lo que se reduce bastante la posibilidad de tener infecciones bacterianas. Virales, por hongos, parásitos, etc. Yo la recomendaría para diario, como una cuestión preventiva. Las que son antioxidantes, vitaminas naturales, que eso no lo comenté, pero caemos mucho en esto de las vitaminas, no, que es lo que te dijeron a ti, pero hay de vitaminas a vitamina, no es la vitamina que llegas a comprar a una farmacia normal, hay vitaminas que nos ayudan mucho mejor porque tienen una intención y están diseñadas para esto. Y ya después podríamos, las cosas naturales casi siempre las podemos consumir, nada más que hay temporadas, o sea, por ejemplo, en la quimio hay que suspender algunas y durante la radio es mejor dar otras. Entonces, es como irlas alternando de manera que tengan mejor beneficio y no se crucen con algún tratamiento, ¿no? No porque les vaya a hacer este daño, sino más bien enfocado a la parte de, por ejemplo, la celulita que absorbe metales pesados, que absorbe toxinas, se lleva a la quimio. Entonces, hay que dejar que termine el ciclo de quimio para entonces poderla tomar. Qué interesante. Pues, muchísimas gracias a los dos por compartirnos su testimonio, y bueno, en este caso el respaldo, porque la verdad es que sí hay como muchos mitos alrededor de durante este tiempo, qué comemos, qué no comemos, o si te vas 100% a lo médico, o si te vas 100% a lo holístico, o si haces una mezcla de las dos cosas. Y bueno, por la experiencia que hemos tenido con las personas que atuden a terapias con nosotros, sí trabajar esta parte emocional y esta parte espiritual es muy importante, porque el simple hecho de que cuando llegas a una consulta te dicen que tienes la probabilidad del cáncer, o que ya tienes el cáncer, la verdad es que es una palabra que la entrada te simbra, sí, la verdad es que te simbra, te genera muchísimas cosas. Yo no tuve afortunadamente un avance como tú, pero sí tuve una experiencia similar hace 10 años, y de igual manera, ¿no? Busqué todas las alternativas habidas y por a ver, finalmente todo terminó en algo bien, pero sí aprendí mucho esa parte, que es importante trabajar mucho esa parte espiritual, esa parte emocional, y acercarte con personas como el doctor, que son especialistas para que te puedan guiar en ese proceso, porque sí puedes cometer errores, ¿no? O puedes estar comiendo algo que lo potencialice, o dejando de comer algo que te pueda ayudar para terminar en un pronóstico mejor, ¿no? O como lo que nos platicabas la vez pasada de tu familiar, ¿no? Que si a lo mejor le detectan el cáncer y el pronóstico es muy, muy fatal o muy, pues sí, muy drástico que le quede uno o dos años, pero dependiendo de sus cuidados, de su estilo de vida, de cómo trabaja esta parte emocional, espiritual, pues del perdón, de muchas cosas logro vivir nueve, diez años. Sí, es lo que yo te comentaba, que a veces la palabra cáncer simplemente, la palabra mata a las personas, o sea, a veces no hay necesidad de que la enfermedad los mate, simplemente te dicen cáncer y ya, te das, ¿no? Entonces dices, ya para qué lucho, ya para qué tomo esto, ya para qué me hago quimio, si me voy a morir, ya me dijeron que tengo cáncer. Entonces muchas personas se dan por vencidas antes de empezar a luchar, ¿sí? Entonces ahí es donde va todo eso, ¿no? La espiritualidad, la fuerza que tengas dentro de ti. Y que te agarres de algo. Te agarres de algo, este, cuando estás en una situación así, tienes que agarrarte de algo y de lo que sea, o sea, digo, cualquier cosa te puede servir, ¿no? Muchas cosas en base a eso, terapia, ir a misa, muchas cosas. Meditar. Meditar, o sea, lo que a ti te... Ejercicio. Ejercicio, muchas cosas, entonces te tienes que agarrar de lo que sea, pero para que tengas un buen resultado, porque sí es muy difícil el proceso, como yo les digo a las personas que me hablan y me dicen, no, yo sabes que tengo... O sea, no te voy a mentir. Sí es muy difícil, sí te va a doler, sí te vas a sentir mal, sí, porque estás metiendo veneno a tu cuerpo. Y para el cáncer, o sea, es... Solo lo matas con eso. Ajá. Entonces, ¿qué pasa cuando te dan eso? Pues sí, se te va a caer el cabello, esto, el otro, sí, pero va a haber un momento en el que ya vas a estar bien y es donde, como dice el doctor, puedes tomar todo lo que tú quieras para volver a aflorecer, ¿no? Y en esa parte creo que Pablo nos puede aportar muchísimo, ¿no? Y cómo cuando llega el paciente y le dicen que tiene cáncer, el automático se va a abrir. El cáncer es como cuando la gente dice, soy alcohólico, soy robadito, tengo un mioma, o ya me detectaron X cosas. Entonces, el impacto es muy fuerte porque ya es desesperado, el paciente ya lo espera, ¿no? No es nuevo. Entonces, es muy importante como el sistema inmunológico, que es parte de la fuerza del cáncer, es la fuerza del cáncer, se baja a través de cuestiones de pensamiento, en eso que oímos muy simple que el odio y el resentimiento y cuestiones que a veces vive uno con ellas, ¿no? Entonces, todas esas cosas tienen un deterioro a nivel celular. Nosotros no se les olvide que somos células, o sea, somos células y las controla una persona que se llama yo, ¿no? Entonces, cuando todos los paradigmas heredados de pensamiento, las enfermedades tienen un proceso genético, pero yo en mi opinión digo heredas actitudes y pensamientos. Una de las cosas que se averiguaron que lo hemos repetido muchas veces en el desdoblamiento del mapa genético es que se heredan imágenes y sensaciones. Entonces, si tú heredas los pensamientos de papá, mamá, abuelos, estás teniendo un... y después viene la epigenética que le agregas algo más a lo que ya traes, ¿no? Entonces, normalmente tratamos a las personas principalmente en ese ámbito de pensamiento genético, ¿no? Y tiene que ver, como dice el doctor, que me encanta, porque es de los pocos doctores que he oído que hablan de cuestiones holísticas, el todo, integrales, o sea, no digo que los medicamentos o que el conocimiento médico, pero a veces está muy enfocado y muy limitado en algunas cosas. Entonces, abrir la mente a otras cosas es muy agradable y pocas veces lo oigo, ¿no? Es más, hay médicos que yo conozco que dicen no puedo hacer acupuntura en el A, en X, en el mundo, perdón, en el mundo, o no puedo hacer esto y son médicos muy buenos. Tengo médicos, el director médico de algunos hospitales es muy amigo, es el que muchas veces nos avala y se ve como hay ciertos... Entonces, abrirse a todas estas cosas no quiere decir que no sea ni una, no te vas a curar nada más por espiritualidad ni tampoco con medicina, sino es un caso en donde hay que ver al paciente en una forma total, ¿no? Entonces, normalmente le hablamos espiritualidad a la conexión de lo que no sabemos ni vamos a saber. Cuando me preguntan quién es Dios, pues, sepa Dios. El que lo sepa, que me lo mande en un WhatsApp, de verdad. Pero estoy conectado y se ven los resultados, o sea, la oración, los buenos pensamientos invaden tu cuerpo también, ¿no? Ese es uno. Después, normalmente generamos radicales libres a lo bestia por nuestra alimentación, porque no vivimos una cuestión alcalina, ¿no? O sea, y entonces tú ordenas un poquito al paciente. Eso cuesta mucho trabajo porque un pequeño cambio en tu actitud mental y de de alimentación y de ejercicio. Realmente hay tres cosas. Alimentación, mente y ejercicio. O sea, si no mueves tu metabolismo, pues no pasa nada. Y si la alimentación de ahora está con muchos metales pesados, como decía el doctor, con muchas acidez, o sea, se vuelve ácido tu cuerpo, no regresas a la alquilinidad. Ya hay muchas cosas, hay aguas alcalinas, pero normalmente nuestra comida está llena de azúcares. Eso es un patadón al sistema inmunológico, ¿no? Entonces, yo recomiendo que tengan esa conexión con el todo, que revisen con un especialista cómo se desarrollan sus pensamientos, porque hay pensamientos fatalistas, ¿verdad? Entonces, normalmente un pensamiento tiene una repercusión a nivel que le llamamos mitocondrial. La mitocondria se encarga de la oxigenación, del metabolismo celular y de los ATPs, o sea, muchas cosas que son muy importantes, ¿no? Y la familia, eso es también muy importante. Cómo la familia influye en el campo energético de las personas y sobre todo, pues eso, ver muy bien la alimentación y ver un buen médico. Así es, doctor. Pues bueno, no sé si haya preguntas ahorita, ¿no? ¿Ninguna? Bueno, no sé si le gustaría cerrar con algo, doctor, alguna recomendación. Yo creo que... ¿Dónde lo encontramos? Hablamos, este... Estoy en el Hospital Ángeles del PEDERAL, en México, ahí están los órdenes. En Cuernavaca estoy en Torre América, Cuernavaca. Y este... Yo algo que quiero complementar es que los pacientes oncológicos hay varias fases, ¿no? O sea, tú no eres el paciente oncológico, hay el de reciente diagnóstico, el que va a empezar el tratamiento, el que va a operar, el recién operado, el que después de la cirugía se complicó, todas las fases de la complicación, después si le van a dar algo más, si hubo que volver a operar, si va a recibir radio, quimioterapia hormonal, este yodo radioactivo, es... O sea, son varias cosas. Entonces, el paciente oncológico debe saber cuál es su etapa, qué tuvo exactamente, porque eso nos va a permitir años después ayudarlo. Entonces, siempre estar consciente de, ok, tuve cáncer, ¿qué me hicieron? Entonces, una recomendación para todos que tengan bien documentado qué es lo que ha pasado, porque eso nos ayuda. Y también entender que el cáncer tiene una parte que es la fase terminal. Y la fase terminal, o sea, todos nos vamos a morir. Y vamos a llegar a ese momento, pero todos queremos una calidad de muerte. La calidad de muerte, estamos hablando de muchas cosas, pero realmente un paciente debe morir en su casa, con su familia, sin que le falte el aire, o sea, le puedes poner hidrooxígeno, si no puede comer, pues le puedes hacer una sonda para que pueda comer, etcétera, manejado el dolor. Entonces, ahí es donde también llega un punto en que los médicos desafortunadamente decimos, ya no hay nada que hacer. Y cuando tú le dices a un paciente, ya no hay nada que hacer, es cuando es verdad, o sea, ya lo mataste, ¿no? Y ahí es donde se puede rescatar todo esto, las terapias holísticas, el reiki, los masajes, de la fisioterapia, el apoyo de alguien que tuvo ya un caso en específico, porque la calidad de muerte es muy importante. Y ahí creo que también, o sea, lo holístico no está diseñado. Holístico significa desde todos los puntos de vista, pero hablando como de la parte holística, la parte espiritual, emocional, creo que ahí sí necesitamos identificar que nos sirve en todos lados, pero también al final. O sea, al final nos olvidamos de eso. Y le cambia la vida a un paciente que le vayan a hacer un masaje, que le pongan algún tipo de música, que llegue la intervención de una tarnatóloga, que ayude a la familia a despedirse adecuadamente. Entonces, la parte interminal, a mí en lo personal me apasiona, o sea, se me hace una parte como la parte medular de la oncología porque finalmente se ayuda a la gente a pasar, ¿no? A trascender. Y aquí o damos a trascender de la mejor manera. Eso para escapar. Sí, 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 María, esa parte es muy agradable. Sara, muchísimas gracias por acompañarnos. Quisieras cerrar con algo que quieras transmitir a nuestros amigos. Solamente, de nuevo, hacer hincapié en la prevención, en revísense. No solo es mama, ¿verdad? O sea, nosotros en México no tenemos tanto el hacernos nuestro check-up, nuestros exámenes anuales. Gastamos. Si vamos a lo que sea, uno de mujer, ¿no? Vas a que te hagan el cabello y pagas no sé cuánto por tu cabello. Pero no te digan unos estudios porque, no, pues es que está muy caro, mejor después, ¿no? Sin saber que es lo poquito que vamos a invertir por una salud buena y, pues, si ya en nuestros genes, si ya en nuestro mapa está el cáncer, detectarlo a tiempo porque no saben la diferencia que es entre una etapa uno y una etapa cuatro. Entonces, es, con el corazón se los digo, revísense. Pues, muchísimas gracias por que estás guapísima. Nadie diría que hubieras pasado por esto. O sea, te ven una luz en tus ojos increíble. Tu cabello está padrísimo. Muchas gracias. Y, pues, bueno, amigos, muchas gracias. Yo soy Brisa Morgado de Salud Valley. Es un centro holístico. Estamos también en la Torre Médica Cornavaca junto con Pablo, que, bueno, él les va también a despedirse de ustedes. Aquí estamos en el tercer piso, en el consultorio 304 y nuestra página es www.saludvali.com. Ahí, con mucho gusto, podemos hacer enlace con todos ellos, con el doctor Krakau, con Sara, con Pablo y, bueno, cualquier duda que tengan, pues, estamos también pendientes de nuestras redes. Sí, sí, sí. No, pues, yo les recomiendo mucho que siempre tengan en cuenta la salud, pero a nivel holístico. O sea, no nada más a nivel médico, que es muy... Es que el médico, el buen médico tiene una energía de curar, de dar, de dar algo, de dar la salud, la salud armónica. Si no tiene eso su médico, sientan, sientan. Si no se sienten compatibles, no es su médico, sea el que sea. Y, pues, eso les puedo recomendar y, pues, mandar todas las bendiciones para que respiren. Hay un chorro de cosas, pero hay respiraciones, la respiración de fuego que te cambia la vida en momentos, ¿no? Pero, en fin, son muchas cosas para hablar en un segundo, pero estamos a sus órdenes en Prashanti también, que nuestra idea es dar la salud holística. El holos es el todo. Pues, muchísimas gracias. Gracias por aceptar esta invitación y cualquier cosa, pues, síganlo en nuestras redes. Estamos en Torre América con Navaca y muchísimas gracias.